Cabaña Los Retoños de González Ques convoca el remate anual a realizarse el jueves 3 de septiembre en nuevo lugar en establecimiento Pichuco sobre la ruta 11 al norte de San Justo Santa Fe. 400 reproductores, flete gratis. El 3 de septiembre rematan Los Retoños y Cabañas invitadas en Pichuco.